Se te olvidó decirme cómo te podré olvidar Y una vez más Los Dreamcatches Un éxito del poderoso Eduardo Pacheco Y los poderosos de la cumbia En Kentucky sonido Spider de Osvaldo Peralta y su amor Lupita Zuniga El tiempo no se conoció Nos apagó el corazón No descubrió todo ese amor No entiendo o no El sol deseó mi respiración Se me escapó dentro de tu voz Ya no avanza el reloj No puedo Oh no Se te hace todas las estrellas Con que te adiviné Esa noche blanca y serena Que se fue entre tu piel Tal vez ¿A dónde fue? ¿Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar? ¿Se te olvidó que el cielo cae? Si tienes agradecido con tu corazón ¿Se te olvidó que el cielo cae? Tiene la cumbia ¿Se te olvidó que el cielo cae? ¿Se te olvidó que el cielo no puede at Fez P характер Infinitychez American ہή Mi vida se empezó a dar Y te olvido, decime cómo te podré olvidar Jordi Monroy, Publicidades Lacón, en Querétaro Publicidades Sluppy, Landia Y su amor, Susana Salas ¡Weepa, weepa! ¡Los pastores! Aunque me trague el dolor Y trate de esconder mi amor Aunque me haga el fuerte dolor Te extraño, oh no Me quedo ciego, se escapó el color Ya no me toca ahora más el sol Cada latido dice aún Te amo, oh no Después de todas las estrellas conquisté a mí Esa noche blanca y serena Que se fue entre tu piel Tal vez ¿A dónde fue? Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae a casa si no está Se te olvidó que siento en mi interior Con el que se lo puede hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo hablar Se te olvidó que yo sin ti no puedo hablar